Gracias por ver el video. Gracias. 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 Algo así, la lluvia, al fin apúrate que preciso el agua que tengo. La ropa sucia. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a explicar un poco de qué fue este disco a pesar de que muchos de ustedes estuvieron en la grabación de este disco o ya se enteraron porque lo conté en otros lados. Este disco que estamos presentando hoy es un disco ejercicio después de una traición, uno no sabe nunca cómo salir de estas cosas. Es más, sí, sale y no sabía qué hacer. Y dije, bueno, al menos vamos a jugar un poco. Y cada vez que pasaba o me sentía de un estado diferente trataba de registrar eso con una canción. Esas doce canciones en el orden en el orden en el que fueron grabadas en vivo y es en el orden en el cual vamos a tocar. Por suerte, este disco que se llama Amarte mal partir ya es un disco del pasado y también su situación. Por tanto, en esto nunca se está solo. Y me acompañaron un montonazo de amigos, músicos y no músicos. Entonces, vamos a dividir el concierto en dos partes. Una en primera parte de la presentación de Amarte mal partir, tal cual fue grabado. Y la segunda, vamos a divertirnos ahora loco. La noche es una uva abierta La noche es una uva abierta Entre los dientes de un niño Que cuando saca la lengua Chorrea noche Chorrea vino Un vino oscuro Lo que alzo Se hace el aire Se hace el aire Que respiro Intoxica la memoria Distorsiona Lo vivido Voy a pedirte un favor Voy a pedirte un favor Despabilame Que vuelve Si pido Que vuelva Lo que se ha ido Que se aquiete Lo movido Que vuelvan Lo que se han ido Que vuelve el amor Perdido Perdido Los recuerdos Son reflejos Espejos turbios Torcidos Que cosa extraña Recuerdo Recuerda raro El olvido No me muestra Lo que tengo Me muestra lo que tuvimos Gracias Cristian ¿Te puedo pedir el transporte Que está en el estuche? Gracias Gracias No habrá canción De amor Mientras vos Estés cerca Porque el amor Se cierra Cuando hay algo Que aterra La fruta se abre Y sobra Si la muerde La boca Se defiende Se cierra Se envuelve Si un cuchillo No corta Un cuchillo De amor Mata La fruta La oda La boca Viva Al hambre Un cuchillo Deshonra Si comer se pudiera Las rocas Y la tierra Con mi boca Seguro esas cosas Se abrieran Se abrieran Mas las frutas Enfrente De tu Cuchillo Se cierran Su piel carozo Y pulpa Frente A tu boca Enferma Y tienen pesadillas Al soñarse Al soñarse Tragadas Por tu garganta Sucia Por ser tuya Por nada No se cierra La fruta Por nada La fruta Que disfruto Me disfruta Con vos La fruta Muere loca Estrangulada Subo al árbol Lo más alto Que puedo No para ver Más Subo Para dejar El suelo Para verlo Hoy No pondré Mi mirada Al frente Y adelante Quiero a mis ojos Y a mis pies Colgados En el aire No me grites que no puedo Escucharte Escucharte Si me Susurrara Con tus ojos Podría contestarte Tu boca apunta al cielo Pero tu palabra Sangra el aire Ese rencor Es el ancla Mejor Para que tu voz No arranque No me grites que no hay No me grites que le cuya No me grites que no hay No me grites que no hay Este aire es el país más soberano que pueda pintar Si el dolor te despierta cuando dormís de día Poné a dormir la noche que sanará la herida Le dicen sangre a un tiempo, parece que no termina Pero un día llega el día, dice, y la noche termina La noche de la noche y la noche del día Le dicen llega el día, y la noche termina Que limpie mi alajero, que haga lugar Que salga a cazar frutas para adornar con azúcar y perlas Mi pelo y mi mirada para entrar en el mundo Para endulzar la noche de la noche Y esta noche del día, me dicen llega el día, y la noche termina La noche de la noche, y la noche termina La noche del día, me dicen que la noche termina ¡Gracias! ¡Gracias! Una familia es pobre solo mientras se desgarra Hay dietas en las cajas, hay estuches partidos Las tapas sin sus discos, los discos sin sus cajas Las letras se han perdido y si aparecen se escapan Y así quedó la casa que alguna vez fundamos Partida por los discos que alguna vez unimos Quebrados, separados, regalados, perdidos Las tapas con borrones sobre tu nombre o el mío ¡Gracias! 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 Sigo el río que imagino de esta gente y de esta calle Me hago un río, un río ancho, un río divino Soy un mago Que hace río que hace a las desconsoladas Que lloran hilos de lana de estas muertas Con vestido que hace peces voladores La la fuente de colores de estos hombres Que se empujan, que corren cuando camino, cuando no En este río, en el río que imagino Tu cárme Tocame, tócame, tócame y llévame al río No me dejes a un costado Soy un mago Que hace ríos Entre tantos hombres serios que te miran Yo me río Soy un mago Que hace ríos Soy un mago Buen partido Yo me río 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 Esquivando sentidos, cansamos nuestra casa Subruciendo los espacios quebrados, sin palabras Y cuando se haga noche, y cuando se haga calma Se cerrarán los ojos, pero no la mirada No somos dos, no somos nada, nada, nada más que nuestra mirada No somos dos, no somos nada, nada, nada más que nuestra mirada ¡Gracias! 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 Y así vivía tomando a la nube como el mismo cielo hasta que un día se conmovió el trueno y me despertó antes que cubra la nube al cielo trueno cielo nube y cielo nube trueno cielo nube y yo desperté y vi que donde debía estar la nube había colores y otro calor había perfumes y había un sol trueno trueno cielo nube y cielo nube trueno cielo nube y yo me acariciar y reclamas y reclamas y reclamas volver a ser todo mi cielo pero 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 nubes que no ves todo el color el color del cielo nube trueno cielo nube y y reclamas y reclamas y reclamas y reclamas un caballo que sepa el camino a casa será lento y perfumado el camino y el caballo y el caballo montar en pelo el perfume llegaremos temprano con semejante caballo no no va a haber jinete malo voz me estarás esperando con toda la casa abierta y el sol enlaza las escenas alma un sistema de estrellas nuestras tazas son planetas que giran por la madera un día dura una vuelta del sol a la azucarera mientras esta noche dure y espero al caballo en vela te voy pensando en silencio sin conocerte siquiera ya te regale mis cosas las que tu tengo y tenga pues no quiero tener nada para el momento que venga vos ya me estás esperando con toda la casa abierta y el sol las alacenas aroman un sistema de estrellas nuestras tazas son planetas que giran por la madera un día dura una vuelta del sol a la azucarera y un siglo lo irá en lo que lleve y de una siesta a otra siesta voy a montar un caballo que sepa el camino a casa será lento y perfumado el camino y el caballo su la es ¡Gracias! Cuando te fuiste volví al jardín Que había descuidado de tanto ir Persiguiendo el secreto que descubrí Cuando los ojos se abren vuelve el jardín Esa peste que ardiste pudrió la tierra El pasto, los frutales, las cosas buenas El árbol de naranjas secó por siempre Siempre no ha dejado que una simiente Tenía frutas preciosas Solo por fuera Pero ni una semilla Que fuera buena Sos lo que perseguías Sos esa tierra lejana de tus cosas Sos patria ajena Ni bien dije a la tierra Que no volvías Nacieron flores nuevas Todos los días es más Dejé la casa Duermo en la tierra Bajo un árbol enorme Que me da fuerza La felicidad No fue tenerte La felicidad total Fue perderte Cuando te fuiste Volví al jardín Sé que había descuidado De tanto ir persiguiendo a la bestia Que descubrí Cuando los ojos se abren Vuelve al jardín Vuelve al jardín No nos pongamos tan psicoanalíticos Muy amables Muy amables Mi vida es un vestido Descosido Con una manga al hombro Y otra a la falda El cuello sin bordado Y el escote ajustado Asfixiante, ahogado Deslucido Una falda con flores La de hadas se han costado Violetas y amarillas Como un fuego apagado Mi vida es un vestido Del verano Es un vestido corto Muy corto y abrigado Mi vida es un vestido Mi vida es un vestido Desguasado Armado con la tela De un paño Elordado Con un solo cabello De un ángel Separado De las cosas del cielo Por ser también amado Mi vida es un vestido Perdido y olvidado Con toques portentosos De colores apagados Mi vida es un vestido Descuidado Que juntos Silvanamos Sobre la sombra Larga De cuando nos amamos Mi vida es un vestido Descuidado Nunca de moda Nunca muy usado Un ser De una noche Pero yo digo ¿No es un vestido Que emociona Lo que crees Que emocionen De una noche Muchas gracias Así han vaciado los besos, que tan jugosos nacieron y hoy los amontonan secos. Tu boca no me lo dice, porque tu boca no quiere, pero a tu boca la manda su beso y sé bien que tu beso quiere. Y ahí voy, 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 ay, 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 ay. Besó el beso sobre la boca que mi boca no debe besar. Beso el beso sobre la boca que mi boca no deba besar La lengua es fiel compañera de mi palabra y mi beso Hace muy bien lo que hace, suelta palabras y amarra besos Un régimen se descubre cuando golpea estos besos Cuando golpea estas palabras, cuando golpea estos cuerpos Beso el beso sobre la boca que mi boca no debe besar Beso el beso sobre la boca que mi boca no debe besar Beso el beso sobre la boca que mi boca no debe besar Beso el beso sobre la boca que mi boca no debe besar ¡Gracias! El amigo de mi padre era su peor secreto Un silencio compartido para nadie Era un misterio, para mí no había misterios Vagaban tardes enteras conversando de sus cosas Yo caminaba adelante jugando con la pelota Mientras mi mamá lloraba, mi mamá siempre lloraba Y cuando mamá salía, a mis hermanos llevaba Y yo siempre me escondía, con mi papá me quedaba Porque sabía que venía cuando mi mamá no estaba El amigo de mi padre, el hombre que él más quería El hombre que él más quería Y cuando le preguntaba cómo era su familia Me decía que tenía una doble biografía Cosa que yo no entendía El amigo de mi padre, le conversaba al oído Y mi viejo sonreía, llenaba el cuarto vacío Tomaban litros de mate y tiernamente me atendían Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía Cuando a su amigo venía Ahora que todos partieron y los pienso en la otra vida A mamá la veo con Dios llorando bien atendida Y a papá lo veo radiante con su amigo desafían Los aires de un cielo justo en eterna compañía En eterna compañía En eterna compañía Muchas gracias Como les adelanté un poco antes Estamos un poco más relajados Y ya en el medio de la fiesta Hubieron muchos amigos Pusieron el hombro, bajaron, etcétera, etcétera Vamos a empezar, no voy a adelantar Porque no cagar el programa Pero entre ellos también Bueno, el Círculo de Guitarras de Buenos Aires ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Y me adelanto, piel natural sin depilar Bajo la piel, sobre la piel, empintada Apretado, sutil y suavemente en piel Si giro, piel, si quedo Coro la delante, coro la atrás Subo a la superficie a respirar Abro los ojos, los vuelvo a cerrar Me uno, me uno ¿Por qué no me voy a ahogar? A ver qué inventa la electrónica ¿Por qué no me voy a ahogar? ¿Por qué no me voy a ahogar? Bueno Una niña puñalada es la tristeza Que llora sobre un caballo enano Un grado que vuela, que vuela Sobre sí mismo y en su reflejo Se regodea Una herida de amor es una tristeza Fresca que muera Hojas nuevas, hojas viejas Hojas vivas, hojas muertas En las hojas se define el mirar Un par de cositas nuestras Un niño sin brazos que corre despacio Es la espera Que se ahoga lentamente en algo Un mar de la tierra Un mar cuyas aguas negras Han vuelto la tierra negra El abandono es un mar oscuro Que en agua negra te entierra Hojas nuevas, hojas viejas Hojas vivas, hojas muertas En las hojas se definen Mirar, 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 mirar Un par de cositas nuestras En las hojas se definen Mirar, 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 mirar Un par de cositas nuestras Mirar, mirar, mirar Mirar, 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 mirar Mucho amor, mirar, mirar ¡Gracias! Un par de cositas nuestras Tantas margaritas Docenas de cabezas porfiadas Calvas, margaritas, calvas Me quiere mucho, poco, me quiere nada Calvas, margaritas Sé que conocen bien nuestra suerte Calvas, margaritas, calvas Tercas en soplarme, me volví a perderte Caigo tumbado sobre tanto, me quiere Aprieto el ramo intuyendo, no, no me quiere Paco amarillo Calvas, margaritas Ramos completos con flores cargadas Calvas, margaritas, calvas Flores de un solo pétalo, no, no me quiere Caigo tumbado sobre tanto, me quiere Aprieto el ramo intuyendo, no, no me quiere Blanco, amarillo Y... 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 Calvas, margaritas Docenas de cabezas porfiadas Calvas, margaritas Calvas Me quiere mucho Pop Quiere nada Rogelio Jara, Gonzalo Palencia Mis queridos bateristas Milpaz... Milpaz, milpaz... Cuatro, milpavitas Milpaz, milpaz... Impa, limpaz... Y... Insta, pila, limpaz... Medicas... Capricas... Ho, lo, 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 lo.... Cuğıtalo, lo, 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 lo... Un , Y... Y... Lo, 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 lo... Lo, 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 lo.... Y... Tu cama que viene ahora, un tren y a un colectivo de mi cama. Ya dormimos bien lejos, yo en cama abierta, vos en cama cerrada, quiero voltear tus brazos sobre una almohada dura que te sube la fiebre que caes. Si no te canto tu canción de cuna. A tus angustias que dormí sin pastillas, sin ningún sacudón. Si te llamo y te canto una canción, nos rumiamos eternos en mi canción de cuna. Y ahora crees que les cante a los dos la que fue mi canción de cuna para vos. Nos rumiamos eternos en mi canción de cuna. Y ahora llamás para que cante a los dos la que fue mi canción de cuna para vos. Y ahora llamás para que cante a los dos la que fue mi canción de cuna. Tenía ganas de, en un momento no tenía ganas de tenerlo demasiado cerca de mí. Y había invitado a un amigo y casi se hace un disco de dúo, pero como le tengo cariño no podía tirarle con ese disco. Y quiero invitarlo al señor Pablo Greenhot y las cuerdas de Ludwig Bach. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para mí! ¡Gracias! Diez! Visitamos lo nuestro como el viajero que sólo usa las cosas con desapego. Veo que no las compromete con su olor o su historia, pues no le pertenecen, pues no le importan. No nos decimos más que lo que es necesario, no mezclamos la ropa ni nos rebautizamos, y hasta dudas mi nombre cuando nos despertamos, y hago esfuerzo en nombrarte a veces cuando nos saludamos. Voy de paso en tu viaje, yo voy de paso, vas de paso en mi vida, vos vas de paso. Solo hay hoy y tal vez haya un leve pasado, un volátil futuro que ni un hombre le han dado. Nunca habrá fotos nuestras ni libros dedicados, poco recuerdo abierto, mucho olvido cerrado. Voy de paso en tu vida, yo voy de paso, vas de paso en mi vida, vos vas de paso, con un paso ligero, minúsculo, livial, como huella de un cuerpo, en el aire revuelto, un pozo fino y hondo, calado en algún viento. De algún país sin nombre, sin historia, sin pueblo, porque estamos de paso, porque estamos de paso en el resto nuestro. Voy de paso en tu vida, yo voy de paso, vas de paso en mi vida, vos vas de paso. Voy de paso en tu vida, yo voy de paso, voy de paso, voy de paso, voy de paso, voy de paso. Voy de paso. Vai, porque la Gracias por ver el video 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 Gracias No podríamos hacerlo entonces si nos falta capital Y los que vivimos cortos no podríamos amor armar No se arma el amor No se hace, no se hace, no se hace el amor Gracias por ver el video 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 Te ilumine Mi amor Gracias por ver el video 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 Un animal extraño se ha detenido al borde de un pozo seco sobre el camino. Es un animal bello, no lo refino, tiene los ojos grandes como los míos. Y justo se detiene sobre el camino cuando se están abriendo tu recorrido del mío. Y así al abandonarte, al decirlo, el animal se muere sobre el camino. ¿Qué voy a hacer ahora con su cuerpo y el mío? ¿Qué voy a hacer ahora sobre el camino? No lo dejo abandonado, lo entierro o lo cuido. Somos tres en la vida, lo muerto yo y el camino. Van parpadeando la noche sobre el camino. El horizonte se pierde, se prenden fuego los brillos. Curiosos son los lados de este camino. Por uno va lo que viene, por el otro lo vivió. Miro al animal quieto sobre el camino. Sí, parece estar vivo, casi como dormido. ¿Qué extrañas la frontera entre lo mío y lo vivo? Como algunos que muy muertos parecen estar muy vivos. ¿Qué voy a hacer ahora con su cuerpo y el mío? ¿Qué voy a hacer ahora sobre el camino? Lo dejo abandonado, lo entierro o lo cuido. Somos tres en la vida, lo muerto yo y el camino. Somos tres en la vida, lo muerto yo y el camino. Somos tres en la vida, lo muerto yo y el camino. Somos tres en la vida, lo muerto yo y el camino. Somos tres en la vida, lo muerto yo y el camino. Palabra, la violencia, el camino. Tan solo tres, un bondad, lo muertos yo y el camino. Me ha pedido un techo, cansado de todo ese cielo, de no tener nada, encima del lomo, de no tener nada, encima del lomo, todo Dios, me ha pedido un beso, me acerco mi boca, no besa, no toca, Dios nunca ha besado, siento tan amado, Dios, me ha pedido un padre, presente, o ausente, amante, o hiriente, que le hable y lo calle, y que lo alimente, Dios, me ha pedido un techo, Dios, me ha pedido un beso, gracias. 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 Gracias.